Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con el Motorsport y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente Fernando Alonso porque el asturiano sigue sumando kilómetros con Toyota ahora en Polonia y bueno, el piloto asturiano Toyota ha completado un entrenamiento 700 kilómetros por todo tipo de superficies en Polonia y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, el equipo Toyota Gazoo Racing ha informado acerca de un entrenamiento intensivo que ha realizado Fernando Alonso en Polonia bueno, el español oriundo de Asturias sigue perfeccionando, entrenando y amoldando su característica de pilotaje con la idea de participar en la próxima edición del Rally Dakar Toyota ha descrito dicho test como exitoso y bueno 700 han sido los kilómetros que ha recorrido el asturiano el entrenamiento ha sido dividido en dos días, dos y tres de septiembre en los que ha podido pilotar la Toyota Hilux del Rally Dakar el test se ha realizado en distintos tramos como arena, terreno duro, blandos y zonas de grandes baches la prueba ha sido desarrollada por los especialistas de overdrive racing con la idea de que Alonso probase el máximo tipo de variantes que podría encontrarse en una de las pruebas más duras del automovilismo como es obviamente el Dakar bueno, el próximo objetivo Dakar para Fernando Alonso son las Liechtenburg 400 en Sudáfrica quinta prueba de la South African Cruise Country Series que van a ser los días 13 y 14 de septiembre el español, bueno, el español participará de forma no competitiva por lo que será un nuevo test para él y para Toyota Kazoo Racing y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao